Estelí no da tregua al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Por ello, miembros de la Dirección General de Bomberos se involucraron en una jornada de abatización y concientización en barrios del Diamante de las Segovias para prevenir la proliferación de vectores que enferman a la población. Ahorita estamos en el barrio Estelí Heródico, donde estamos abatizando 26 manzanas, lo que es parte del trabajo que andamos haciendo nosotros y sensibilizando a la población, de que se sumen también a esta campaña de mantener sus viviendas limpias y cualquier caso de signos y síntomas de dengue, enviar a la persona a los centros de salud, al hospital. En el Parque Central, el Ministerio de Salud construyó dos viviendas demostrativas, una con criaderos de mosquito y la otra cómo debemos mantener nuestros hogares, a fin de prevenir el incremento de enfermedades producidas por el Aedes aegypti. Lo que nosotros pretendemos es que la misma población, al tener mayor conocimiento, ellos puedan ser también fiscalizadores de su propia vivienda, pues, de donde tienen el criadero, donde pueden haber, donde pueden estar, y que en coordinación con el esfuerzo de las instituciones, de las alcaldías en la recolección de basura, el esfuerzo que hacemos nosotros, los trabajadores de la salud en abatización y fumigación, podamos tener un estelí más limpio, pues, barrio, casas más limpias, porque la lucha contra la Ede, la eliminación de los que hay en la Ede, es fundamental para poder controlar el dengue, el chikunguina y el zika. Estas son acciones en las que todos y todas debemos involucrarnos de manera activa, además de permitir el acceso al personal de salud cuando abatizan y fumigan nuestros hogares, en esta guerra sin cuartel, en contra de las enfermedades. En Estelí Lenín Muñoz, lo que se vive.